De día y de noche, a tu disposición, continuamente, al pie del cañón. Cándulos, siempre preparados para pasarlo bien. Cándulos, cuidamos a los niños y a sus padres también. Aunque hayan líos y mucha confusión, salimos airosas de toda situación. Cándulos, siempre preparados para pasarlo bien. Cándulos, cuidamos a los niños y a sus padres también. Cándulos, siempre preparados para pasarlo bien. Cándulos, cuidamos a los niños y a sus padres también. Cándulos, siempre preparados para pasarlo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!